Sony, desde la época que éramos Sony Ericsson, viene lanzando SmartWatch. Hemos lanzado ya nuestro tercero o cuarto SmartWatch. ¿Y qué diferencias tiene este respecto al otro? Bueno, tiene un diseño, tiene una pantalla un poquito más grande. Yo diría que mejor calidad de frontal en la pantalla. Tiene autonomía, en las versiones antiguas nuestras teníamos el tema de que se nos desconectaba del teléfono y perdíamos la hora, perdíamos todo. Esto sigue teniendo autonomía. Tenemos aquí nuestras aplicaciones. Tenemos un producto que... Todo esto que está aquí son aplicaciones que yo he habilitado en mi teléfono. Y que a la sazón hoy día tenemos algo así como 300 aplicaciones disponibles para montarlas y para suplir las necesidades que uno tenga. Venga, a mí me gusta correr, tengo una aplicación para running, tenemos música, tenemos Runtastic, etc. Si te fijas, por ejemplo, este es mi compañero para ir a correr. Y yo desde aquí puedo echar a correr la aplicación de Runtastic. Y empieza a conectar como estoy corriendo. ¿Esta promoción la registro igual en el teléfono? La registro en el teléfono. Bueno, esto es un widget del teléfono. Tengo aplicación de mis llamadas perdidas, tengo música, tengo un timer, tengo mis alarmas. Este es un autónomo, la versión antigua no era autónoma, este funciona como reloj. Por lo tanto puedo poner mis alarmas aquí. Puedo conectar y recibir las notificaciones de Facebook, las notificaciones de Twitter. Puedo usarlo como linterna. Viene con correas distintas, no solo con correas de goma distintas. No, están disponibles las correitas y adicionalmente hay una correa que es metálica para los que queremos a lo mejor usarlo en una apariencia un poquito más seria. Y por sobre los otros tiene que, si bien no es waterproof, es water resistant, es flashproof. O sea, le puede caer agua, obviamente no sumergirse, pero le puede caer agua porque está hecho para ser tu companion de deporte también.